hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo les voy a dejar un tutorial ya leyeron el título del vídeo si eso es lo que voy a explicar voy a enseñarles cómo ustedes pueden enviar un archivo desde un celular a otro utilizando el bluetooth el bluetooth sirve para transferir archivos también sirve algunos lo ocupan para conectar dispositivos también pero en este caso lo vamos a usar para transferir un archivo enviar un archivo a otro a otro dispositivo de un dispositivo a otro sin necesidad de conectarlo al computador y echar el archivo al almacenamiento del dispositivo no es necesario hacer ese procedimiento que es más tedioso sobre todo si algo pequeño como enviar un par de fotos a un contacto un amigo no sé entonces esto es más fácil o sea con este bluetooth usted puede enviar un archivo a otro celular si siempre y cuando tenga bluetooth si tienen otras maneras de enviar archivo igual pero este es una manera de enviarlo por bluetooth que es como la más convencional y tiene años de uso en celulares antiguos también usan que usaban bluetooth los nokia son antiguos también usaban bluetooth ahí yo experimenté con esta tecnología y igual sigue siendo útil sigue siendo necesario y útil esta tecnología así que por eso les comparto este vídeo para que ustedes aprendan a utilizar esta tecnología si no la conocían así que ahí vamos con el vídeo chequenlo bueno amigos ahora les explicaré cómo ustedes pueden hacer esto paso a paso lo primero que vamos a hacer es buscar un archivo ya sea una canción o una foto vamos a revisar por ejemplo a ver por ejemplo vamos a ver vamos a buscar a ver una foto de galería por ejemplo aquí apretamos galería y buscamos una foto por ejemplo esa foto esa foto de acá y aquí vemos un símbolo que como un triangulito ven ahí ese del medio ese y lo presionamos ahí presionamos ese ese símbolo y nos salen las opciones para compartir significa símbolo significa compartir y aquí encontramos la opción bluetooth el símbolo azul apretamos ahí y nos sale un mensaje que dice por usar servicio de bluetooth desactivar activar activar si no saben cómo activar el bluetooth lo pueden buscar acá arriba de la pantalla ahí ven está el símbolo bluetooth y la presionan y ahí les va a aparecer el contacto al celular que es este es el galaxy j8 entonces presionan acá y fíjense lo que va a pasar ven aquí ya reconoció el que van a enviar un archivo y aquí completamos aceptar y ahí se está recibiendo la foto ven tienen que tener activado por supuesto el bluetooth en los dos celulares primeramente eso ven aquí bluetooth está activado y aquí está activado y aquí está activado ahí está el simbolito tiene ese simbolito el bluetooth ese es como de una vez como una vez de burro ese es el bluetooth bueno ahí está enviando el archivo ahí sale una imagen de una flechita que va bajando es porque está transfiriendo el archivo y aquí también se fijan acá también ahí está está la flechita ven y acá y aquí está enviando y aquí está recibiendo y claro nos va a salir un mensaje cuando una notificación cuando el archivo y se haya recibido ven ahí dice archivo recibido ven ahora buscamos en mis archivos por ejemplo y buscamos en imágenes a ver si recibimos el archivo y acá está en descarga ven aquí está el archivo bueno aquí lo abrimos con galería la aplicación de galería y ahí está la foto la misma foto que estaba acá la traspasamos mediante bluetooth ven que sencillo solamente tienen que apretar el bluetooth la opción bluetooth y configurarlo si es que requiere una clave o algo pero es fácil a veces no es necesario vincularlo completamente pero si quieren vincularlo es también una opción pero bueno eso eso es lo que tienen que hacer bueno amigos y ese ha sido el tutorial y eso es todo si te ha gustado este vídeo dale me gusta y recuerda suscribirte en youtube síguenos en facebook y en instagram saludos te manda christian rovenger y tengas un buen día chao cuídense